En este vídeo nosotros vamos a aprender cómo vamos a hacer esa amplitud o a dar ese flojo que técnicamente lo aplicamos simplemente cortando y abriendo con tijera. Aquí cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar con la herramienta pinza, vamos a aprovecharlo de esa herramienta. Y voy a venir aquí, voy a hacer un clic, ok, voy a hacer otro clic. Cero, ok, y voy a venir acá. ¿Listo? Y a esta pinza le voy a decir, ay es que yo en ancho que quiero, ay yo quiero 3 centímetros. Le digo inter y charan, se abre. Ay no, no, ya no lo quiero, ah bueno, entonces vengo acá donde dice herramienta pinza y le voy a decir que yo quiero cerrar la pinza. Charan, es muy fácil, ¿cierto? Abrir o cerrar, abrir o cerrar, otra vez. Vengo, voy a dar la amplitud aquí en el hombro, si yo quiero puedo desde un principio, es que tiene que ser en la mitad. Exacto, entonces hago clic aquí, le digo recordemos 0.5, voy a decirle escalado y le digo ok. Y ahora si ven con la herramienta pinza, hago un clic, otro clic, ahí encima aquí le voy a decir 0. O bueno, pueden tener la fortuna de caer bien, bien, bien encima, entonces simplemente le digo ok. Y aquí es hacia donde quiero dirigir la pinza y luego acá en el ancho es que le digo, quiero abrir 3 centímetros. Y miren como abro. Y aquí la quiero volver a cerrar, herramienta, pinzas, cerrar pinza. Tenemos, recordemos que aquí tenemos varias opciones, ¿no? Cerrar pinza. Y ya, listo. Quedó. Abierto o cerrada la pinza. Acerquemos, porque de lejos no podemos seleccionarlo. Listo, bueno. Aquí que ya la cerré, bueno, entonces voy a borrar la pinza. Bueno, la borro con suprimir y listo. Ya. Así abrimos, cerramos pinzas. Aquí, ah, este asentamiento lo quiere cerrar. Entonces selecciono la pinza, voy a seleccionar la pinza. Y le voy a decir herramientas, pinzas, cerrar pinza. Entonces, aquí me va a preguntar, ¿va a cerrarlas hacia el centro? Ok. Hacia el centro. Selecciono. Aquí. Este es el asentamiento. ¿Qué, profe, cómo hago para volver a colocar esto a cero? Entonces, recorremos con el guión, hago clic de un lado hasta el otro. ¿Qué, profe, esto? ¿Por qué casi esto queda así? Claro, porque yo estoy cerrando. Así, si en papel. Así, si en papel, él le va a quedar este color. Ah, qué, profe, estas pinzas ya no me sirven. ¿Puedo borrarlas? Ya no me sirven. Ay, no, profe, déjelas ahí. Por si de pronto tengo que volverlas a abrir, déjelas allí. Mira. Acá va a pasar lo mismo. Ya no quiero pinza que le quiero cerrar la cierra. ¿Ya? ¿Qué, profe, qué? Necesito extenderlo aquí también. Ah, bueno, entonces. Ay, pero que así no, profe. Ah, bueno, entonces voy a presionar la M de mover. Hago clic aquí. Otro clic más. Ay, profe, acá. ¿Y eso por qué? Ah, porque es que yo voy a decirle que corra solo 3. Y que aquí corra 0. Que corra 3 hacia la derecha. Y que aquí quede 0. Que no se suba ni se baje. Perfecto. Así puedo transformar las piezas. ¿Ya?